Aquí en el Rumbo de la Mañana, que es el Rumbo del País, son las 9.27 minutos y a Ivonne Ferrera le vamos a responder ahorita. Ahorita te respondemos, Ivonne. Nosotros no estamos ahora en pelusa, ¿no? Estamos a nivel aquí. ¿Por qué? Porque tenemos la visita. Ok, que dijo Choclón. ¿Pero qué es Choclón? ¿Qué es Choclón? Oye, tenemos la visita de Sócrate Díaz Castillo. Él es el director de Mercadón, que debo decir yo en la antesada. Mercasanto Domingo. Que ese Mercadón, el pasado director o administrador, ¿no? Para nosotros hizo muy buena gestión, Domingo. Lo entrevistamos varias veces. ¿Cómo se llamaba el que estaba antes? ¿Francis? El que estaba en Mercas. El que murió es Gustavo Sánchez. Ah, Gustavo. Ah, ¿y él murió? No, no. Gustavo fue el que sustituyó al Quintaló. Al Quintaló. Que ese... Hizo un buen trabajo. Nosotros siempre valorábamos su trabajo y su esfuerzo allí porque las cosas mejoraran bien. Nosotros esperamos que usted no venga a crear problemas ahí. No, no, no. Él no viene a crear problemas. Él viene a aclarar problemas. ¿Qué manera le recibió a un hombre? Oye, y un hombre que viene... ¿Qué hombre que viene acompañado a un amigo? Bien acompañado. Exacto. Adelante, señor administrador. Gracias, gracias a todos por invitarme y permitirme aclarar algunos puntos. Pero de antemano debo decirle que nosotros estamos comprometidos con transformar el Mercas en lo que fue su propósito inicial cuando el amigo y expresidente Hipólito Mejía ideó junto con su equipo... Que es el ideólogo del Mercas. Era algo diferente, un mercado de abasto de los productores nacionales, del mercado mayorista y también de los productos exportables. Que debo decir que, respetando su criterio, nosotros hemos encontrado un mercado totalmente en ruinas y sin el propósito inicial para que fue diseñado. ¿Es verdad? Sí, señor. Eso siempre se criticó de que se había distorsionado, Domingo. No, que se había distorsionado. Yo tenía una impresión distinta, pero qué bueno que usted viene a aclararme. ¿En qué condición usted encontró el Mercas Santo Domingo cuando se instaló como director? Doctor, realmente nosotros no venimos a criticar lo que ya todo el mundo conoce, sino a corregir lo que estaba incorrecto. Lo primero que en aspecto de salubridad, inocuidad, higiene, deja mucho que desear donde se expenden productos de la canasta familiar, tanto para el mercado local, para la exportación como para los hoteles. Inmediatamente llegando hicimos un esfuerzo sobrehumano para adecuarlo con higiene y inocuidad. Realmente... Había denuncias de que había plagas ahí. Estábamos llegando a lo que es el mercado de la Duarte, con el respeto que merece el mercado ícono del país. Pero realmente eso es... Había problemas de salubridad. Había muchos problemas de salubridad. ¿Y qué otro problema destacable que entraran en contra de... Había más bancas que pueden... ¿Usted sigue con la banca ahí? También. Las bancas, nosotros que llegamos dijimos que eso no podía existir. Y la quitó. Nos dirigimos al departamento jurídico y nos encontramos una gran sorpresa. ¿Cuál? Que no se puede quitar. Que tienen 10 años de contrato. ¡Ay, ay, ay, ay! Vieron un millón de depósitos. ¡Ay! No obstante eso, nosotros somos amigos de los dueños y creemos que no deben existir bancas de apuestas en un mercado. No, pero no me digas eso. ¿Diez años de contrato? Diez años de contrato. Domingo, ¿a quién le dan diez años aquí en cualquier área pública? O a cualquiera que pague soborno. Mire. Gracias, Domingo. Pues no, porque él me provoca, pues sabe que yo le voy a responder. Él sabe que va a responder. Yo le voy a responder. Todo el mundo me conoce. Mire, pero una cosa. ¿Por qué en el mercado no debe haber bancas de apuestas y en la sociedad abierta y fuera del mercado sí? Domingo, si tú quieres que yo te responda como ciudadano, creo que el negocio de las bancas de apuestas debe desaparecer. Pues entonces yo estoy de acuerdo con eso. ¿Pero por qué si existen en la sociedad? Porque yo estoy de acuerdo con eso. Las bancas de apuestas son un mecanismo de lavado de dinero en narcotráfico. Eso lo sabe todo el mundo aquí. Pero la aprueban y la mantiene el Estado. Yo lo he dicho mil veces. Yo no estoy de acuerdo que existan. Pero aquí la delincuencia tiene más poder que la educación. Mire, pero ya usted me lo respondió. Ahora vámonos al tema que le ocupa, que le trae por acá. Que es una denuncia de alguien que vino aquí diciendo que había sido objeto de una timación en una licitación. Bien. Precisamente nosotros ayer estábamos, esta semana entera, pero ayer se realizó el sepelio de mi madre. Yo no tenía la cabeza muy bien puesta. Lo lamentamos nosotros. Y entonces, pero inmediatamente un amigo entrañable, César Cabrera, que le da seguimiento a los médicos de medios suyos, de ustedes. No, se salen miembros de este programa. Bueno, nosotros te están acusando de algo y como te conozco, creo que debe de ir. Era ayer y yo le dije, mira, hoy yo no tengo cabeza para eso. Pero hagámoslo mañana. Yo sé que mi madre se va a sentir bien en la tumba. Si nosotros aclaramos algunos puntos y conceptos del cual nosotros no estamos de acuerdo. Yo creo que ellos tienen derecho a protestar si encuentran que hicieron, que hicimos algo incorrecto. Lo primero es que nosotros no participamos en el equipo de licitación. Nos mantenemos al margen. Pero hay cosas que están en transparencia. Y hay una comisión de evaluación. Si ellos encuentran que nosotros hicimos algo incorrecto, que vayan a compra y contrataciones y allí hagan las observaciones del lugar, que nosotros entonces estamos en disposición de presentarles las informaciones que necesite ese departamento. No obstante, debo decirte algo muy preciso. Estamos en radio. Quiero que eso, como queda grabado, sirva como testimonio. Nosotros, a nuestra llegada, ya estaba Semana Santa. Acogimos una sugerencia del señor Rogelio, administrador que está desde el inicio, que nosotros llegamos y antes. Y me dijo, Sócrates, mira, el mercado no puede tener un día sin recogida de desechos sólidos. Y yo, ¿cuál es la sugerencia? Vamos a hacer un adendo de un mes. Inmediatamente prepara el documento y lo firmamos. No obstante, teníamos cuatro días en el mercado y le dije, yo necesito comunicarme con esos señores personalmente. Cuando estuvo presente, le dije, mire, señores, le estamos aceptando un adendo de un mes como extensión de su contrato. Pero le voy a hacer una sugerencia. El pliego de peticiones que hizo que ustedes ganaran, ustedes no lo han cumplido. Lo hemos revisado. Ustedes nos han traído los zafacones. La caja de 30 yatas que necesitamos en el mercado para ir depositando los residuos mayores. No cumplieron con eso. La primera parte. También tienen que tener un personal con la educación adecuada para la recogida de desechos sólidos. Muchos piensan que es una persona que tiene un swap o una pala para recoger desechos sólidos. No es así. Hay instrucción necesaria para manejar los desechos sólidos. Ellos se comprometieron. Yo le dije, si fuera por mí, ustedes están quemados como encargados de recoger desechos sólidos porque no lo han hecho debidamente. No hay incumplimiento de contrato. Estaban incumpliendo. Nosotros le dijimos, nosotros estamos haciendo una limpieza profunda. Nosotros sacamos todos los módulos del mercado con montacarga. ¿Todo qué? Los módulos, las mesas, los escaparates que se usan para la exhibición. Y produjimos una limpieza profunda con equipo nuestro. Sin ellos. Ahí fue que aparecieron los famosos ratones. Lo limpiamos, lo adecuamos, lo higienizamos. Se lo entregamos limpio. Y ni así o temperaron a nuestras exigencias. O sea, no cumplieron. No cumplieron. Antes de la licitación no habían cumplido. Les permitimos un mes más y tampoco cumplieron. Pero hay otra cosa mucho más importante. En el proceso de licitación se hace una certificación de equipo. Necesario para el pliego de condiciones que exige el mercado. Cuando mandamos los técnicos al señor Santana, encargado de desechos sólidos, y nuestro asesor, nos informa que no lo permitieron entrar a las instalaciones donde ellos tienen sus equipos. La certificación que recibieron del señor Porte, encargado de mantenimiento, fue de los equipos que habían en el mercado. Y yo le dije, Porte, pero eso es lo que yo estoy rechazando, que no son suficientes. ¿Y cómo tú me le entregas una certificación? Documento y le hago un informe a la Comisión de Compras y Contrataciones. Pero además necesitamos un camión repuesto. Para cuando se dañe ese no tener inconveniente, porque es un mercado. Tampoco lo hicieron. Entonces, aquí hubo una denuncia de que nosotros usamos los camiones del señor Wilson Paniagua, alcalde de Pedro Brán. Allí existe la pulga. Los domingos, tanto la Popi de la Guayiga, como el señor Wilson Paniagua, alcalde de Pedro Brán, tienen que dejarme el mercado, que la parte que ellos usan del mercado, totalmente higiénico y limpio. Por eso es que van los camiones. Por eso es que van los camiones, para no perjudicarlos a ellos como empresa, porque ese el contrato no lo contempla. La pulga está después del contrato. Entonces, ellos me entregan el espacio mínimamente limpio y nosotros, con el equipo del mercado, no con la limpieza del KP9, recogíamos y limpiábamos y adecuábamos de nuevo el entorno, porque es un mercado y debe estar higiénicamente adecuado. Si nosotros creemos que si ellos encuentran que nosotros estamos mintiendo y que estamos violentando sus derechos, que vayan a los tribunales. Una observación, Domingo. Yo voy a los tribunales. Si ellos ganan, que me demanden. Pero si ellos pierden, que espere, que coja una demanda. Que aquí está el compañero Fafa, que me conoce. Yo no soy de los que hablo por hablar. Ah, no, pero a mí me gusta esa actitud. No, además, lo que usted está diciendo tiene mucha propiedad. O sea, no tendría por qué decir algo contrario. Pero él ha heredado una práctica también tumultuosa que había ahí, con los representantes, con el problema del dominio interno, con la higiene. ¿Qué tiempo tú tienes ahí? Dos meses. Dos meses y dos días. ¿Cómo se porta la pulga? Porque la pulga era un desorden donde estaba. Hemos normado. Eso era un desastre. Hemos normado. Ahí había de todo. Hemos normado algo. Cuando digo de todo es... De todo. De todo. Sí, pero además tiene un mérito. Conflicto ha sido la única solución sin conflicto que se le ha dado a quitar un tumulto de la calle allá. Pero se le ha dado sin conflicto importante hasta ahora. Y debo decir que nosotros conversamos con el alcalde de Andújar y le dijimos que el dominio de la pulga, el manejo de la pulga, él no debe estar gerenciado por Herrera, sino por Pedro Brán, la Popi y la Cuava, que es el territorio que le corresponde. Y él muy amablemente, en una reunión armoniosa, y usamos al alcalde Cristian Encarnación para que fuera el mediador. Y ahí hicimos una entrega formal a esos alcalde. Eso está muy bien. Eso es correcto. Y es claro. La soberanía del territorio. La soberanía del territorio. Pero muy importante es que con las asociaciones, hay dos asociaciones de los pulgueros. Nos hemos reunido y le mantenemos informado lo que nos... Pero no le dejan ese desorden que dejamos. No, no. Debo decir que ellos se portan muy adecuadamente. Ah, pero me alegra. Los tarantines que son despendios, solamente lo dejan los domingos y los recogen. Excelente. Muy bien. Y mantienen... Había un problemita al principio propio de... Y orinan en los baños, porque allí no... Los alcaldes le tienen aproximadamente unos 17 baños móviles. Nosotros tenemos 40 baños también disponibles, que en otra medida también lo usan. Realmente tenemos, y tenemos la Policía Municipal, el Z8 de la Policía Nacional, que le agradecemos. Fuimos donde el señor Gurullón, el general, el coronel que está a cargo de ese departamento. Y le solicitamos un reesfuerzo. Y él nos mandaba 4, ahora nos está mandando 12 policías. Muy bien. Además de la DGC, que también está contribuyendo. Y nosotros, con un personal de unos 44 militares que tenemos asignados, más un personal de 12 seguridad civil, pues hacemos un esfuerzo de mantener el orden. ¿Qué orden, qué problema tienen ustedes ahora? ¿Ustedes crean que es un desafío a su imposición de una nueva visión? Transformar el Mercado Santo Domingo en el centro de acopio de todos los productores nacionales y comerciantes del sector agrícola y convertirlo en un referente internacional, que sea el eslabón hacia los productos exportables, que es el mensaje real del presidente. Que nosotros seamos referentes internacionales. Pero además, muy importante, estamos embelleciendo el Mercado Santo Domingo para convertirlo en una ruta turística. Todo el que va al extranjero, lo primero que visita es un mercado. Entonces nosotros tenemos que embellecerlo, higienizarlo y convertirlo en un referente para que los turistas que vienen a Santo Domingo nos den una vuelta. ¿Y los precios? ¿Cómo van? Excelentemente bien. Debo decirte que nosotros estamos en competencia con la demás cadena de distribución del país. Nosotros tenemos precios muy atractivos en todos los órdenes. ¿De qué pueblo usted es, señor administrador? Nacimos en San Cristóbal, pero somos de Bonao. Ah, por eso. Por eso yo le he preguntado, porque tiene un parecido la gente de allá. ¿Esto no puede quedar mal? No, jamás. Ay, bonaeros. Nosotros somos familia. Los bonaeros no fallan. No, jamás. Nada más el de la lotería. Sócrates. Sí, eso te iba a decir. Sócrates Díaz. Por eso también contra los juegos. Sí, es verdad. Sócrates. Los juegos nos han hecho quedar mal a los bonaeros. Oiga, mire, yo me puse en contra de esa vaina y me rompieron el picharri. Déjalo ahí, déjalo ahí. Oye, Sócrates Díaz Castillo. Director del Merca Santo Domingo. Vino a precisar, me parece que ha estado muy claro todo lo que él dijo. Y el que esté en desacuerdo, bueno, como le decíamos al amigo que vino a hacer la denuncia, que vaya a los tribunales. Le toca el superior administrativo. Primero. Digo, él se va para contrataciones. Dijo, esa podía ser la primera fase. ¿Sabes cómo le llaman a contrataciones? ¿Cómo? La pared. La pared.